¡Buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao. Hoy estamos de vuelta con una mecánica que traímos hace poco al canal y he visto que os ha gustado bastante. Y por qué no, he traído otra parte. Se trata de... Bah, ya me he spoileado tío, si es que soy un poquito mongolo. Bueno, el caso chavales, la mecánica de coger un mazo normal y corriente, quitarle el agua incondición y cambiarla con ballesta. ¿Os acordáis que en el primer capítulo cogimos el mazo de gigante eléctrico y dijimos, ¿gigante eléctrico? ¡Nah! Mejor le ponemos ballesta. Pues bueno, como ya habéis visto, hoy toca meterle golem, mazo de golem. Le vamos a quitar el golem, que da mucho asco. Y le vamos a meter ballesta, que da más asco aún. Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Así que chavales, dejen un buen like porque encima esto va a estar épico. Top 800 del mundo y voy a hacer esta locura. ¡Pero qué me pasa en la cabeza! Primera partida. Let's go. A ver, búscame rival. Vamos, estoy deseándolo. A ver, ponme a quien quieras. Lo voy a sorprender. Yo creo que la clave va a ser guardarse la ballesta, tío. Que el rival se crea todo el rato que tengo golem. Y cuando menos se lo... ¡Hostia, Memati! Top 1 del mundo. Como le gane a Memati con esto. Es que mañana vengo rapado al cero, chavales. Mañana directo rapado al cero. Memati, amigo. Hostia, gáname. Gáname. No, 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 no. Vale, a ver. Vamos con Bruja Nocturna por acá. Top 1 del mundo, tío. Como le gane con esto. Increíble. A ver, ya le tengo que llevar yo hard counter a este hombre para ganarle con esto. Pero bueno, Brujita por ahí. ¿Vale? Vamos con leñador también. 100% mi rival ya se piensa que tengo golem. Pero, Memati, te vas a quedar loquísimo. O sea, loquísimo. Cuando veas la ballesta te vas a quedar flipando. A ver si así te mamas en algún momento, tío. La lía sol. ¿Y si te hago? Tío, 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 tío. Tronco, mira, mira. ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena, hermano! Mira, bombardero. ¡Uy, uy, 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 uy! Increíble. Me encanta, me encanta. Mira la contra que tengo, ¿eh? Ojo, poca broma. Poca broma. A ver, tiene que defender élites. Ah, tiene cañón. Preparo zap, zap, zap. Nah, cañón paquete. Ok, realmente se ha gastado bastante. Pero, hostia, tiene terremoto el cabrón, ¿eh? Creo que tiene terremoto, tío. Vale, vamos con Brujita desde atrás. ¿Qué hará ahora? Tiene reina también, imagino. Si le ataco, se queda loquísimo, ¿no? O sea, si yo ahora mismo cojo y le ataco al tío... Nah, no puedo atacarle, bro. O sea, realmente sí que voy a hacer leñador flechas, tío. No quiero soltar ballesta todavía. Quiero... ¡Ojo, qué buenas flechas! Vale, tienes que gastar bastante más, ¿vale? Te gastas ahí el gran minerito. Dejas la bomba. Seguramente sí, ¿no? No deja la bomba. Tienes que tirar algo más, ¿eh? Vale, tronquito. Te ha gastado bastante. Yo creo que no sería mala idea atacar ahora. Se va a quedar loco. Me va a decir guau. ¡Predict de que me dice guau, mi rival! ¡Predict de que me dice guau! ¿Vale? ¡Zap, zap, 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 zap! ¡Ah, qué pena las arqueras! ¡Qué bien lo hizo! Y me pone un emote. Es obvio, tío. O sea, tú ves que te juegan esto. ¿Y qué vas a hacer? ¡Eh, joder! ¡Normal! ¡Eh, venga, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, sí, 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 chaval! Estoy grabando un vídeo. ¡Me matí! ¡Me matí! Espero que le des like al vídeo, amigo. Vale. Eh, a ver, ¿ahora qué hacemos? Vamos a seguir aquí con Fenix. ¿Te imaginas que lo gano, tío? A ver, no creo, cabrón. No creo, cabrón. Estoy loco, pero no tanto, ¿no? Para ganarle a un top 1 del mundo con esto. ¡Pero, eh! Siempre hay que soñar, chicos. Nunca se rindan. Luchen por sus sueños. Vale, vamos a hacer ahí unas buenas flechitas. Vale, 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 vale. Vamos a preparar un bombardero. Cuidado, ¿me atacará el tipo? Pues no creo que me ataque, vale. Eh, seguimos ciclando. Vale, hacemos un buen zap, 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 zap. Vale, la bruja también ayuda bastante. El bomber que se queda vivo. Ojo que tenemos contra. Lo malo que tiene terremoto, bro. Tiene terremoto, bro. Tenemos que seguir con Fenix. Hostia, una ballesta furia estaría interesante, la verdad. Tenemos que hacer flechitas por acá, ¿vale? Tira algo más, amigo, para defender. Vale, gran minero. Perfecto. Empezamos de nuevo desde atrás. Sí. Eh, seguimos con calma, ¿vale? Eh, me cambia de línea. Vale, preparamos un bombardero por acá que se va a cargar absolutamente todo. Preparamos también un leñador ya de ya. Y ojo, porque me apetece irme al ataque por acá, amigo. Vale, te has gastado bastante. Preparo buenas flechas o qué. Flechas, vale. Tronquito que me tira. Pega la torre. No, no caerá esa breva. Vale, Fenix desde atrás de nuevo. Calma, ¿eh? Calma. Podemos hacer también... Vale, mira, te voy a cambiar de línea porque sé que me vas a cambiar al gran minero de posición. Era más que obvio. Podemos hacer élites acá. Vale, un bombardero por aquí que viene bien. Cárgatelos, cárgatelos. No, no se lo carga. Vale, tiene que defender el lado derecho. Supongo que tirará paquete. Vale. Se ha gastado tronco también. Tiene ya cañón, ¿eh? Vale. Un buen zap, un buen zap. Zap, zap, zap. Sí, sí, sí. Se queda la ballesta con furia. Ojo con eso, ¿eh? Ojo la... Nah, pero es que, tío, terremoto, cañón. Me defiende como quiere, bro. Me defiende como quiere. A ver, en el por tres. Ojo que podemos ser peligrosos en el por tres, chaval. ¿Vale? Vamos a hacer aquí Fenix. Voy a intentar spamear un poquito por ambas líneas. Vale, a ver cómo lo hace el amigo. Podemos hacer aquí ya de ya flechitas. Si me voy a ir al ataque por acá, pero es que por acá también. Creo que voy a intentar marearte de esta forma, ¿vale? Hacemos un buen zap acá. Vale, perfecto. Me parece bien. Ojo, puede que pegue en torre. No, tío, ni de coña. Es que no me deja el tío. Es que no me deja ni en pedo, tío. Vale, élite por acá. Ojo la contra, que tenemos una buena contra por ambas líneas, ¿eh? Vamos a hacer acá. Por favor, un Fenix acá. Estaría bien, ¿vale? El gran minero más tronco. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me voy al ataque por ambas líneas, bro. Cuidado, bro, ¿eh? Vamos, vamos por acá. Flecha, 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 flecha. Zap, zap, zap. No, malísimo el zap. Nah, ni de coña, bro. Muy difícil, imposible. Y encima este hombre tiene un top 1 del mundo. Así que mañana por la mañana me despierto si pienso ganarle con esto. Gigi, se acabo perdiendo contra el top 1 del mundo. ¡Un saludo! No pasa nada, chicos. No pasa nada. Se ha intentado. Vamos a por la siguiente. A ver si por lo menos me sale el top 2 del mundo, tío. Es que con el 1 no puedo. A ver si me sacan al 2. Y por lo menos puedo hacer algo, chaval. También cabe otra posibilidad de coger. Si pierdo otra partida voy a cambiar el mazo de golem y voy a intentar otro distinto. Obviamente con Ballesta también, ¿vale? Siguiente partida. Vamos a ver si somos capaces o no de ganar con esto. Porque, joder. Visto lo visto parece complicado. También te digo que el ma... No, vale. Ahora me ponen al 74 del mundo. Ok, ok. Vamos bajando un poco de nivel, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Clash Royale, por darme un poquito de oportunidad para ganar una partida con esto, ¿vale? Vamos a hacer literalmente aquí leñador. Qué pena que lo tiré tarde. Y el minero, pues me va a pegar bastante, pero bueno. Ok, gran minerito de mi rival. No me jodas que tiene enciclado de veneno. Dime que no es enciclado de veneno. Aunque si te gasta veneno en la bruja y aprovecho y te ataco bien. Cuidado, ¿eh, amigo? Cuidado. Vale, Bomber por acá ya. ¿Me cambia de línea? Vale, me lo cambia de línea. Perfecto, me parece correcto. Y me voy a ir a la... No, no, no. Vamos a guardar la sorpresa todavía, tío. Que no se lo espere para nada, amigos. Para nada, ¿vale? Podemos hacer... ¿Qué podemos hacer? No, cañón, tío. Vale, élite desde atrás. Élite desde atrás. Y seguimos esperando, ¿eh? Un poquito de calma, por favor. Vale, hacemos flechas para ciclar. A ver, la verdad no estarían tan mal, ¿no? No estarían tan mal, la verdad. Vale, vamos a hacerlas aquí. A ver si élite roba. Élite robas. No, rompemuros. Vale, me los cargo. Ojo, arqueras también se ha gastado bastante, en verdad. Vale, y me lo cargo. Perfecto. Posible minero acá, ¿eh? Vamos con leñador. Bien, a ver qué hace mi rival. Bomber por si me tira rompemuros. No me los tira. Correcto. Ok. Vale, pues seguimos esperando con paciencia, amigos. Vamos con Fénix desde atrás. Siga hasta gran minero. Supongo que me atacará ahora con rompemuros. Lo que no sé por qué línea. Vale, así que muchísimo cuidado. De hecho, te voy a ir haciendo el bomber por acá. Vale, me lo cambia de línea. Seguro que me ataca, ¿eh? Seguro que me ataca. Buenos élites. Muy buenos élites. A ver si defienden ellos solos todo. Vale, yo diría que sí. Se queda vivo. Ojo el Fénix. Ojo el Fénix. Pegó, 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 pegó el Fénix. Me sirve. Me sirve bastante, chicos. Ok. Seguimos con calma. Vamos a ver si se quiere gastar veneno zap rápido. Y eso no llega en teoría. Vale, no llega nada. Vamos a preparar un buen Fénix por acá. Bien, buena. Hacemos bomber para esos duendes. Por favor, cárgatelos. Bien, de una. No, se quedó uno vivo. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ataque a doble línea o qué? ¿O cómo le hacemos? Ataque a doble línea o cómo le hacemos, tío. No sé cuál es la clave. No sé qué inventar aquí, en verdad, ¿eh? No sé qué inventar para liársela, tú. Flechitas aquí, obviamente. Eso que caes 100%. Vale, cárgatelo, cárgatelo. Me voy al ataque. No tiene gran minero ahora, ¿vale? Eso lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro. Me la juego, me la juego, me la juego. Se acaba de quedar loco. El tipo se acaba de quedar loquísimo. ¡Ojo, ojo! No, no me sirve, no me sirve. No, el minero me hizo mucho daño, tío. Mucho daño. Hostia, va a estar demasiado difícil ganar con esto, loco. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a intentar hasta el final. Vale, bruja por acá. Mal idea lo de ignorar a mi rival, ¿eh? Y si le hago élite, si le ataco por la otra con ballesta. ¿Qué hará mi rival? ¿Vale? Y unas buenas flechas ahí. Vale, no está nada mal. Me tirará bomba. Era opio. Vale, perfecto. Cárgatelo. Bien, bien. Mira, 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 mira. Mira, 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 bomber. Vale, mira. Está pegando el fénix en torre. Y no poco, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Pégale élite. No, pégale élite. Vale, leñador por acá por si me ataca. Ahí está, me ataca el tipo. Vamos a hacer la bruja también. Por favor, cárgatelo. Por favor. No, me ha pegado uno, bro. No me lo creo. A ver, a la contra. ¿Cómo le hago? Flechas ahí. No le he dado el cañón. Si es que soy mongolo. Si es que soy bobo. Nah, me tira hechizo y gigibro. Minero, rompemuros, veneno o algo así. Y gigibro. A ver, ¿eso va ahí? No, mierda. Me va a tirar cañón. Ojo el bomber que pegó. Nah, lo tiene ya hechizo. Gigis, buena partida, amigos. Buena partida. Me ha ganado fácil. Ojo, rompemuros. Rompemuros. Mira, 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 mira. Es que no tiene hechizo. ¿En serio no tienes hechizo? Me está vacilando, cabrón. Me está vacilando. No tienes hechizo. ¿Cómo no vas a tener hechizo? Tienes que tener veneno o algo por el estilo. Claro, me estaba vacilando, cabrón. Me estaba vacilando. O estás empanado. Una de dos. Nah, buena partida, chicos. Voy a probar otro tipo de golem. Porque la verdad está bastante complicado este reto. No he elegido demasiado bien el mazo que digamos. Y por cierto, me estoy tilteando. Me estoy sacrificando por vosotros, amigo. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a borrarlo. Vamos a darle a mazo nuevo. Seleccionamos el golem. Y vamos a ver qué macitos de golem tenemos aquí en el creador de mazos. Ojalá que alguno mejor. Vale, le vamos a elegir crear mazos. Vale, y tenemos con recolector. ¿Puede ir bien recolector? Ojo, pues si se gasta hechizo en el recolector y luego a la contra soltar una ballesta. Puede estar bien. Porque claro, visto lo visto, yo creo que es la mejor opción que tenemos, ¿eh? Venga, vamos a confiar en este. Sí, yo lo veo, ¿eh? Vamos a quitar el golem. Obviamente, porque en eso consiste el vídeo. Y vamos a usar ballesta. Vamos a ver si por lo menos somos capaces de ganar una partida con este mazo, tío. Hasta que no ganen, no acaba el vídeo, chicos. Así que coge palomitas. Y siéntate porque esto va para largo. Vale, pues ya estaría, ¿no? Vamos a darle. Va, va, estamos todavía en el top 1000 del mundo. Esto no es nada fácil, ¿eh? Ganar con esto. Venga, este tiene un top 700. Por lo menos no es el top 1 ni el top 74. Vamos a ver si está... Hostia. Vale, vamos a hacer aquí barbarril. Bien, defendido, espectacular. Ahora, ¿qué hacemos, amigo? Amigo, vale, princesa. Es Logbait. Ojo contra Logbait, ¿qué tal? Sí, sí, se gasta el cuete en el recolector. Le clavo una ballesta. Sí, 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 yo lo veo. Tiene que ser, ¿eh? Ahora o nunca, bro. Ahora o nunca, bro. Que no sepa que tengo ballesta. Que se piense que es golem. Vale, vamos aquí con él y te eso. Ojalá y se gaste el cuete también. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Vale, puede que lo haga, ¿eh? No, no, no es ninguna broma. Vale, me tiro una buena bomba. Pero ojo que tienen furia, bro. Tienes que tirar algo más. Espíritu, algo más. De esa... Vale, no la mato. Ok, no pasa absolutamente nada, amigos. Del alma y de mi corazón. Vale, vamos a hacer... Sí, ¿por qué no? Un dragoncito eléctrico aquí para defender. No, se activa torre. No, me da igual que se active torre. Tengo ballesta realmente. Vale, perfecto. Eso va ahí. No quiere que me active torre mi rival. Me parece perfecto. Bien jugado, amigo. Ese dragón que pega dos. De hecho, se activa torre mi rival. Pero vamos, que no me preocupa. Tampoco es que le vaya a servir de mucho. No se espera ni mucho menos que yo tenga ballesta. Pero bueno, a ver, ¿cómo reacciona? Me lo cambia de línea. Era un poquito opio, la verdad. Me gustaría activarme torre, pero tiene pinta de que el tipo, pues, no me va a dejar hacerlo fácilmente, la verdad. No me lo mates. Bien, eso. Se queda un hilo de vida. Y me voy a la... Amigo, le acabas de liar un poquito bastante. Yo diría, ¿eh? Le acabas de liar un poco con esa princesa. Yo diría que te llevo ventaja tras eso. De hecho, mira lo que te voy a hacer. Te voy a tirar recolector ya de ya. Y ojalá le tires cohete porque justo estamos entrando en él por dos. Eso es lo que yo pretendo. Y si te ataco con ballesta, hostia, como tenga cañón, tendrá cañón, bro. Es que si tiene cañón me va a defender igualmente, ¿eh? Pero me la tengo que jugar. O sea, se acaba de gastar cohete, ¿vale? Tenemos que hacer así. Leñador, leñador. No, tío. Qué aguafiestas, colega. Qué aguafiestas. Tiene cañón, bro. Buah, ¿ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer fénix a la princesa, bro. Pero claro. Míralo. Era obvio, tío. Era obvio, pero claro. Tampoco puedo jugarme la third predi porque mis cartas son muy caras. La verdad. Vale, vamos a hacer así. Esta vez sí que me puedo activar torre. Menos mal. Ya era hora. Vale, el duende que me pega bastante. Mi rival que me tira cohete. Tiene la torre activada. Pero bueno, seguimos a lo nuestro. Vamos al ataque ya de ya por acá. Vamos a ver si tenemos un poquito... Vamos ahora. El barbaril es bueno. Y encima con furia, bro. Esta puede ser buena, ¿eh? Esta puede ser buena. No, 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 no. Qué locura mi rival, ¿eh? Va con todo mi rival. No hay cojones, bro. No hay cojones, bro. Me tira la princesa. Vamos a ver si con un buen tornado conseguimos matarla. Dime que sí. Eh, dime que sí. Vale. Perfecto, perfecto. Bien. Y eso está defendido. Vale, hay que insistir, ¿eh? Hay que insistir un poquito aquí en los recolectores. Tírame cohete. Ahí está el cohete. Vale. Ah, vale. De chill. Vamos con dragoncito aquí. Si me tira princesa tendré que hacer leñadora al puente. Ojito, ¿eh? Puede ser buena si le hago así y le hago así rápidamente. ¡Ojo, amigo! ¡Ojo, amigo! Vale, 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 vale. ¿Puedo liársela con un buen tornado realmente también? ¡Ojo el cohete que me tira mi rival! ¡Ojo que no le ha dado el dragón! ¿Vale? ¿Me sirve? ¡Me sirve! Y lo bueno es que por fin consigo acumularle un recolector en toda la partida, tío. ¡Ya era hora! Y tampoco es una locura. No me gana por tanto daño el amigo. Vale, perfecto. Seguimos esperando un poquito. Vamos a hacer dragón. Me tira tronco. Vale. Podemos hacer aquí ya de ya este barril para defender. Vamos a preparar también mi dragoncito eléctrico. Vamos a ver qué hace el amigo. De hecho, te voy a atacar por acá, bro. De hecho, lo veo y te voy a atacar por acá. Me tienes que tirar tornado, ¿verdad? Ahí está el tornadito. Vale, el dragón que no se lo carga. Seguramente eso me lo cambie de línea. Seguramente vamos a acumular otro recolector que me renta bastante, bastante. El leñador acá. Vale, le empieza a golpear al fénix. Y ojito porque le estoy acumulando bastante, chicos. Le estoy acumulando bastante. Podemos hacer élites aquí divididos y hacer un super, super push. Vale, voy a preparar aquí el fénix. Seguramente me tire el cohete, ¿eh? Pero también te digo, mira, voy a atacar por el centro para dividir todo muy, pero que muy bien, ¿vale? Vamos a hacer aquí, no le des al dragón. No le dio al dragón, ¿eh? No le dio al dragón. Ojito con él. No, pero es que tiene 20.000 mierda, tío. Tiene 20.000 cañones de mierda. Y literalmente, bueno, al menos me cargó una princesa. Pero, cabrón, ¿qué hago? 17 segundos. Simplemente mi rival está defendiendo. No puedo hacer absolutamente nada. Me va a tirar un cohete. Y se va a quedar tan a gusto y tan campante. Es que la verdad, chicos, ganar con esto es todo un reto de cojones. Pero, bueno, yo no me voy a rendir. Y a pesar de que me tilté, voy a seguir intentándolo hasta el final, tío. Es que no, no, no me voy a gusto a dormir si no gano yo con esto, va. A ver, ¿cómo podemos hacerlo, tío? O sea, ¿a quién mazo le podría ganar tú con esto? Es que es un poco loco el objetivo, ¿no? Con gigante eléctrico, bueno. Bueno, era algo más fácil porque las cartas en sí, el combo, estaba un poquito más roto. Sobre todo el guapo contornado. Pero, claro, de esa forma podría llegar a torre. Con esta otra forma de golem sin mucha cosa, cuesta más. Pero, bueno, ¡hostia! Contra el tío más viciado del juego. Literalmente este tío, no sé si lleva 80.000 victorias ya. Se pasa el día jugando. Vale, a este le podemos ganar, ¿eh? Tiene gigante. Eh, podemos defender bastante bien su gigante y generar contra. Ojo, y no se espera que tenemos ballesta. Cuando se gaste el gigante, de una se la intentamos liar. Va, 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 va. Vamos a hacer dragón eléctrico ahora. Vale, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, chicos, yo lo veo. No, de hecho le vamos a hacer barbarril mucho mejor, yo creo, ¿no? ¿Lo protegerá? Vale, mosquetera. Ok, eh, amigos, vamos con leñador. Si me tira gigante, tengo élites también. Bien, vale, a ver qué hace, ¿tirará algo para ese leñador? No creo, ¿no? Vale, me tira la valquiria, pero tenemos un buen dragoncete ahí. Si me tira... Tiene horda, ¿eh? Cuidado que tiene horda, bro. Dale, dale. No, me lo mata, me lo mata, vale. Si me tira delante algo, efectivamente, este hombre encima es un poquito malo, la verdad. O sea, un hilo de vida y me tira un gigante delante. Vale, tornadito y debería estar todo defendido. Vale, perfecto, defendido. Solo va a pegar un esbirro, solo uno. No pega ni uno porque encima tengo la torre activada, bro. Vale, lo malo que me va a tirar ahora un montapuerco. Aún así creo que tengo buena defensa, ¿vale? Vamos a ver cómo reacciona mi rival. Solo pegaría una el monta realmente, ¿no? Ahí está. Solo pega una con fénix, imagino, porque tengo la torre activada. Y si me voy al ataque a la... Va a pegar dos, bro. No se la espera para nada. A ver si me dice guau mi rival. Me dirá guau o algo por el estilo. Ojo, ¿eh? Vale, tiene que tirar Valkiria o algo. Valkiria, Horda. A ver, elige Rey, elige. Vale, vamos con leñador aquí. Se la podemos liar literal, ¿eh? Se la podemos liar literalmente. Y encima dejo la furia ahí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tírame Horda! ¡Tírame Horda! ¡Tírame Horda! ¡Eso es! Vale, dragoncito eléctrico y le defendemos. Ojo, esta puede ser la buena, chicos. Esta puede ser la partida buena. Vamos, por Dios, por favor, recemos. Dime que sí. Dame una alegría, vale. Recolector, creo que tiene bola de fuego, pero aún así no tiene Horda. Si me ataca con gigante, puedo tirarle bárbaros de élite. Barbarril a esa brujita. Cuidado porque me va a tirar bola en ataque 100%, ¿verdad? Y con la bruja va a intentar matármelos. Vale, buen Barbarril. Nah, nah, nah. Eso está defendido, amigos. Defendido. Tiramos un buen tornado. No tan bueno, ¿eh? No tan bueno, ¿eh? Vale, dragón. Haz magia. Haz magia, bro. Vale, bien, me la cargué. Ok, y aquí hacer leñador 100%, bro. ¿Me atacas? Vale, lo bueno que la furia va a caer ahí. Vale, el pajarito también hace su trabajo y esto debería estar defendido. Y encima, mira el huevo porque va a salir, amigo. Va a salir el huevo. Tenemos recolector en campo. Voy a tirarte otro recolector y preparo dragón eléctrico. Cuidado porque se va a venir al ataque con todo, literal, ¿eh? Literalmente, ¿vale? Lo bueno es que los recolectores me van a dar mucho, mucho elixir ahora. Vale, cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Hay que hacer un buen tornado. Vale, un buen tornado con barbarril. Y yo diría que me defiende, ¿eh? Yo diría que eso lo puedo defender bien, ¿vale? ¡Oh! Me lo cargué todo. Increíble. Espectacular, ¿vale? Se viene al ataque con montapuerco. Eso me va a pegar solo una. Dime que solo pegas un golpe y me va a pegar dos. Pega solo uno, solo uno. Vale, recolector de nuevo desde atrás. Partida igualadísima, bro. Igualadísima. Va, va, va. Seguimos, seguimos, seguimos. Dragón desde atrás. Hay que atacar cuando defendamos esto. Porque seguramente me va a tirar gigante, ¿eh? Se va a venir al ataque. Se va a venir al ataque. Sería mal ataque, en verdad. Sería mal ataque, en verdad. Vamos, dragón. Haz magia. Eso es. Tornado, tornado, tornado. Cárgate todo. Cárgate todo y tenemos contra. Eso es. Tenemos contra con ballesta. No, lo hizo bien. Vale, pero tengo este. Tengo este tío aquí para proteger, bro. Vale, eso conectó. Conectó, conectó. Bien, buen daño. Lo necesitaba. Y encima le puedo tirar otro recolector acá. Va, va. Me atacará. Ojo al huevo. Buah. Salió el huevo de locos. Vale, dragón eléctrico acá. Cuidado porque me va a atacar con todo. Tiene pinta, bro. Tiene pinta, bro. Y si hacemos un tornado aquí con esto. Ojo, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Espectacular, chicos. Bien. Y la furia se queda ahí. Vale, perfecto. Pero tengo otro dragón, amigo. Tengo otro dragón. Literalmente tengo de todo. Tengo doble dragón. La furia del leñador. Tornado para la horda. Tengo muchísimas cosas. Va, bro. Vamos a hacer acá un este, como te llames, bro. Y me voy al ataque. Ojo la contra, eh. Ojo la contra porque se está complicando, amigo. No puedes defenderlo ni en pedo. O sea, ni en pedo me defiendes esto. Qué locura. Le pillamos bien al rival. Y acabamos ganando por fin. ¡Un saludo! Conseguimos ganar con... ¡Ah! No sé ni lo que digo, bro. Perdonadme. Se me va la cabeza. Conseguimos ganar con golem con Ballesta. Qué maldita locura, chaval. Y al jugador fijó sus victorias, eh. Este tío literalmente estaba un poquito enfermo. Porque tiene cuántas victorias tenía la última vez que lo vi, bro. ¿Qué, qué es? ¿175.000? Yo juraría que la última vez tenía 80.000 o algo. Hace un año, dos. No sé cuánto hace que juegue contra este enfermo. Pero yo creo... Yo creo sinceramente que tiene el récord este tío. ¡Qué maldita locura! Pues nada, chavales. Si os ha gustado este vídeo, dejen en los comentarios cuál quieren que sea el próximo mazo al que le quitemos la wincondition y le pongamos Ballesta. Muchas gracias a todos por el apoyo, amigos. Os agradezco un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Un saludo! ¡Adiós!